Bien, vamos entonces con la segunda parte de esta conversación con Gonzalo Ponce Leiva. Él es el productor ejecutivo de esta película que está ya ahora presente en las salas de cine que se denomina Muerte en Berruecos, ¿Quién mató a Sucre? Entonces Gonzalo, tal vez para ubicarnos un poco, ¿cuál es el rol, cuál es la tarea de un productor ejecutivo, por ejemplo, en una película como esta? Yo siempre me he involucrado en los contenidos del producto. Entonces, en el caso puntual de Muerte en Berruecos, me involucré desde la etapa del guión, enfocar la historia y luego, pues, todo lo que fue la arquitectura financiera, el tema de coproducciones, financiamiento y acciones que te permiten concretar el producto. Ha habido otras series de televisión, por ejemplo, que las hemos diseñado en base a necesidades específicas de horarios o de gente. Entonces, en base a eso yo armaba los equipos, escogía a los guionistas o los directores. Ya uno va viendo que hay gente que es más 4x4 para filmar en exteriores, otros son más habilidosos para trabajar en estudio, el tema del casting también. Entonces, yo he estado en todas las etapas de todo. En el caso puntual de Muerte en Berruecos es un proyecto ya más grande porque es una coproducción de Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Es una película de ficción que encara a todos los problemas que lleva a ser una película de época. La trama, la película comienza en 1840 cuando le encargan al fiscal reabrir el caso del asesinato de Sucre y es un flashback entre 1840 y 1830. Entonces, al ser película de época hubo un gran trabajo de búsqueda de locaciones que buscamos en distintos sitios de América para ajustarnos a la historia. ¿No se hizo solo en Ecuador? No, no, no. La trama transcurre en Bogotá y Quito y la película la filmamos en Venezuela, en Panamá y en Quito. En Bogotá no filmamos nada. Entonces, trucamos de algunas y si bien es un largometraje de ficción y está basado en hechos reales, en toda la literatura que existe sobre el asesinato de Sucre, hemos sido muy prolijos a la hora de escoger las locaciones, la dirección de arte, porque en una producción histórica es clave que te la creas. Claro. Entonces, que las locaciones funcionen, que la utilería, el vestuario, todo lo que se llama dirección de arte, contribuya a que la historia se afinque, los personajes sean creíbles, las tramas se sostenga. Y luego tenemos una etapa muy interesante de postproducción. La película tiene mucho efecto especial, pero que no te das cuenta que existe. Y es que tuvimos que limpiar cuadro por cuadro las fachadas de las iglesias. Que tú ves ahí, tú vas a ver unas iglesias, unos edificios, que es que belleza. Pero claro, esa vaina estaba llena de cables por delante, de semáforos. Y todo eso se limpia. Cuadro por cuadro se va limpiando. Entonces, tuvimos dos años en el proceso. Por eso nos demoramos seis años en hacer la película. Porque, entonces, para ser productor ejecutivo y sacar una coproducción de época implica, claro, más trabajo de lo normal. No es de una historia de amor contemporánea. Que puedes ir a grabar o filmar en cualquier esquina de aquí. Gonzalo, ¿y cómo surge? Primero, ¿hay un director que concibe la idea, que piensa, y que recurre a un productor ejecutivo? ¿O es el productor ejecutivo que quiere hacer esto y que llama a un director para que lleve adelante? Pueden verse las dos cosas. A mí me han pasado las dos cosas. Yo he tenido proyectos que se me han ocurrido, una idea, y he buscado el equipo y lo hemos armado y lo hemos sacado adelante. Y en otros casos me han buscado. En este caso puntual de Muerto en Berrocos, yo le conocí a Caupolicano Valles, al director y productor venezolano. Trabajaba en Radio Caracas Televisión. Era un director y productor muy exitoso allá. Y con la de Bacle, él terminó viviendo en Miami. Y él estaba trabajando en este festival de cine, me lo topé, y me contó que estaba trabajando una idea sobre una película sobre Sucre. Y claro, yo y Sucre y todo el ADN de Audón Calderón y de la cima de la libertad brotó. Entonces me enamoré de la idea inmediatamente. Yo ya me sumé desde el momento prácticamente inicial. Él tenía una idea, con esa idea trabajó él un guión, que ganamos ya un premio internacional, para tener ya el guión terminado. Y ahí yo empecé y fíjate, me enamoré, porque dije, esto es un thriller policial de época sobre la muerte de Sucre. Sucre es una figura tan grande en nuestra historia, tan olvidada, porque hasta el 99 los duvambras tenían a Sucre en el bolsillo, ahora ni siquiera es. Entonces es una figura tan grande que pasó a ser el mártir, el héroe, el mártir, el mito y el olvido. Entonces cuando yo me marqué, sí dije, aquí vamos a patear el tablero, con una película sobre Sucre. Y bueno, hemos pateado el tablero en seis años de tener una linda película, sorprendido de, más bien de la ninguna reacción de los sectores oficiales. Me parecía que esta película sigue siendo muy vigente para difundir en colegios, hemos hecho un trabajo importante con universidades, pero digamos que la esfera de este tipo de productos no funciona. ¿Y la gente qué ha dicho? Estamos muy contentos, hemos estado en cartelera un mes en los multicines, hemos estado en ocho y medio, y ahora Muerte en Berruecos vuelve a estar en cartelera la próxima semana, vamos a estar en la Cinemateca Nacional, en la Casa de la Cultura de Quito, y hemos tenido muy buen comentario de gente, yo estoy muy agradecido, gente que ni me conoce, me manda mensajes cariñosos, la prensa nos ha tratado bien. Hemos tenido aventuras con la academia muy gratificantes, y la Universidad Andina nos apoyó, hicimos un conversatorio con Enrique Ayala, maravilloso, que él dio un montón de información sobre Sucre, hemos tenido apoyo de Flaxo, con La Católica hicimos con la Escuela de Historia, con Milton Luna, hicimos una función para 300 profesores de historia, que salieron muy contentos. Y el producto, lo bueno, es que al ser un thriller policial, no está pensado como un documental de historia que te aburras a los cinco minutos. Tú te atrapas, la trama es un producto que funciona bien para chicos de 16 años hasta jóvenes de 85. ¿Y qué es un thriller? Es una película policial. Es una película policial, porque Muerte en Berrucos comienza cuando le encargan en 1840, como en efecto ocurrió por las presiones sociales de la época, reabrieron, entre comillas, la investigación de Sucre. Entonces se hizo... Es a partir de eso entonces que se desarrolla. Entonces el fiscal empieza a investigar y se empieza a meter en los folios mutilados, cortados, y empezamos a raíz de sus investigaciones a ir mostrando cómo fue el gran complot, la gran crisis política que terminó con el asesinato de Sucre. Que si tú lo ves, al final a Sucre lo mataron porque fue un grupo de políticos corruptos que antepusieron sus intereses personales y ambiciones personales a los intereses de la patria y el bien común, en complicidad con una justicia corrupta, financiados por intereses económicos locales y externos, se da un crimen, queda en la impunidad, y esto ocurrió en 1830, estamos en el 2020 ya, y parece que es muy familiar la historia. Y los hechos se repiten con otros personajes, pero los hechos se repiten. Y el hacer una coproducción con Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, ¿cómo resultó? Sí, con Estados Unidos. Y Estados Unidos. Bueno, muy interesante porque pudimos trabajar con un talento maravilloso, que es lo que comentaba antes, en Venezuela han destrozado el país, pero destrozaron probablemente a una de las industrias más bollantes que tenía, que era la de la televisión y la del cine. Entonces ahora tienes mucha mano de obra de altísimo nivel, hay un parque tecnológico que ya está envejeciendo, pero que al momento funciona muy bien. Y tienes, por ejemplo, lo que decía, mucha gente con mucho oficio. Claro. Entonces tienes al gaffer o al sonidista, pero que lleva 20 años haciendo películas. Entonces es gente que ese oficio no te lo da cuatro años y una maestría. Entonces gente que ha estado haciendo mucho. Entonces pudimos acceder a un casting internacional de primerísimo nivel. De hecho, nuestro protagonista, Luis Jerónimo Abreu, que es quien hace de fiscal, es el protagonista de la serie Bolívar en Netflix. Es quien hace de Bolívar adulto. Ya. En el capítulo 37, cuando ganó la batalla de Pichincha. Estamos conversando con Gonzalo Ponce Leiva sobre muerte en Berruecos. Entonces, los actores y las actrices, ¿quiénes son? Son todos figuras internacionales. Luis Jerónimo Abreu, bueno, tiene, él empezó, fue protagonista de su primera telenovela a los 15 años, protagonista, pero él empezó a actuar, pues su madre era directora y su padre era un actor muy conocido en la industria. Es un encanto de persona. Estuvo hace poco por el estreno aquí. Y es una persona que se ha formado en los estudios de televisión. Y ha trabajado mucho en producción, en asistencia de dirección. Entonces, da gusto estar con profesionales de tan alto nivel. Está Augusto Oniti y una serie de actores y actrices que tú les ves en todas las novelas, aparecen. O sea, son caras familiares. Hasta ahora nos reímos porque estoy a cualquier horario y veo por ahí una cosa y digo, ¡Eh, ve el cabrón, este es el mayor, este es el sufre! Entonces, hay un elenco. Y luego, el tema del arte que te digo. Y el giro creativo que le dimos con el tema del thriller policial salió porque había varias formas de contar la historia. Y el director tuvo la excelente idea en lugar de que sea una estructura, si se quiere, aristotélica, ¿no? Que tienes una introducción, un desarrollo, etcétera, y una conclusión. Más bien lo fragmentamos para empezar por el final e ir desarrollando la técnica del flashback. Entonces, es un sí, es hay de época. Entonces, tú tienes que estar como en todo policial muy atento a ver quién le entrega la carta, quién, quién se reúne con este. Pero este estaba con Sucre y ahora está con el otro. Y este, pero cómo, le está traicionando. Entonces, eso te permite captar la atención y por eso llegar a públicos. Desde chicos de cuarto, quinto curso de colegio hasta jóvenes de 85. Porque el contenido, y lo que sí estamos muy contentos es de ver el interés que Sucre despierta en la sociedad. Que eso ya lo sabíamos. Y sobre todo, la muerte de Sucre, se sabe muy poco. A él lo mataron a los 35 años. Viniendo a Bogotá después del Congreso Admirable en 1830. Entonces, también es interesante, ahora que hay tanta moda de películas de superhéroes y del olfato y del espectáculo, de pronto ver que hubo gente que a los 35 años... Que hizo tantas cosas y que peleó por un ideal, en fin. Entonces, nos parecía también, y esto era una parte muy importante, el rescatar este capítulo de la memoria del Ecuador, que somos tan amnésicos en tantas cosas. Y Sucre es un gran ejemplo. O sea, cómo matan con 25 años al brazo derecho de Bolívar. Su cuerpo apareció 70 años después del asesinato que lo llevaron a la catedral. Y nunca... Y de ahí ha pasado al olvido. Tú sales de aquí a la calle y preguntas a la gente de Sucre, no te pueden dar cuatro frases sobre Sucre. Y tú hablas del asesinato y perruecos del sitio de la selva cerca del pasto donde le mataron. Entonces, realmente nos parece que aún sigue siendo una asignatura pendiente Sucre en nuestra historia. Y que se ha hecho justicia. Señor, muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer a Gonzalo Ponce Leiva, que ha estado para contarnos algo de su vida, de su trayectoria, de sus preocupaciones, de sus afanes profesionales y, por cierto, de esta producción que ahora mismo hemos comentado, Muerte en Berruecos, de la cual es su productor ejecutivo. Gracias, Gonzalo. Felicidades. Gracias, don Luis. Un abrazo. Muy amable. En un instante, retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!